Música 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 Dale, no esté conmigo Para acá, dale A ver si está ahí, la pisa Dale, dale, mueve Música Está cagado Es miedo ¿Qué haces por ahí, papi? Qué rico Son dos Vámonos por ahí Dale, papi, que estoy aburrita Esa cabrona Coño, tengo prisa Muévete, puta Qué cabrón, vamos pa' venga, baja ¿Por qué hace puruca? Porque se acabó el Caple, se acabó el amarillo chinita Tú, cabrón Este cabrón se está buscando una Pa' vega baja, te dije ya Pero es que yo no puedo ir a vega baja Pires por los más sagrados Yo no traigo a varios breos Cállate la puñetera boca es lo que tienes que hacer Tú nos vas a llevar a donde nosotros te vamos a decir Oí, te acelera la mierda del carro este Lo que tienes que hacer Pero no voy a caer a vega baja por los más sagrados Si no quieres que te falta el carro aquí mismo Pum Eso te pasa por tener esa mata pelo todavía, viste cabrón Y vas a mover el puñetero El carro este o no cabrón Muévete Espera, eh Yo te voy a decir una cosa Es la última vez que nosotros te lo vamos a decir ¿Oíste? Tienes que obedecernos Acelérame el de cajo este lo que tienes que hacer No, 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 no Cuñeta, déjame acá la sortija, que te voy a picar, que te voy a picar el dedo, cabrón. Ya que lleguemos a Vega Baja, que voy a buscar un cuchillito bien afiladito, te voy a picar y ya tú vas a ver, hijueputa. Como ves, nunca le dije puta, yo iba a cortarme el dedo. Que ya es bueno, ¿verdad? Que no se lo cortó. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí es mi nieta! ¡Dámelo chavo! ¡¿Dónde estás cabrón?! ¿A quién te mando a prender las luces? ¡Tanto viejo que puta! ¡Tanto viejo! ¡Estoy bien! ¡Apaga esa señora! ¡Que la gran puta eres tú! ¡Te canto de mierda! ¡Todo bien, pero cuelo suave, cuelo suave! ¡Hace rato me estás apuntando con esa botella, ¿verdad? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí cabrón! ¡Ahora te tocó la hora! ¡Ahora te lo pongo! ¡Ahora te lo pongo! ¡Ahora te lo pongo! ¡Chacho! ¡Cayó como una guanaban en el piso! ¡Ahora te lo pongo que�를 haciendo suggestible! Gracias.